El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 13 de San Juan. Cabe destacar que este Evangelio y este Evangelista nos han acompañado durante el tiempo pascual y en general esa seguirá siendo la norma. Recordemos que en la distribución de las lecturas en la Santa Misa, la Iglesia le da un lugar preponderante a Marcos, Mateo y Lucas en ese orden durante las semanas del tiempo ordinario, pero cuando llega el tiempo pascual, el Evangelio que escuchamos en porciones muy generosas es el Evangelio de San Juan. Tuvimos, por ejemplo, aquellos pasajes de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Tuvimos aquel otro pasaje tan elocuente, tan fecundo en la recensión de San Juan, la multiplicación de los panes. Hemos tenido unos textos también amplios, generosos, sobre aquello del buen pastor y todo eso pertenece al Evangelio de Juan. A partir de este día y durante varias semanas, seguiremos escuchando a San Juan, esta vez recordando las palabras de despedida de Cristo en la última cena. Uno podría pensar que eso es algo así como devolvernos a la cuaresma, como si nos estuviéramos, como si estuviéramos retrocediendo. La verdad es que no. En el recuerdo y en la palabra de San Juan, las palabras de la última cena son las que le dan el sentido al sacrificio de Cristo y son también las palabras que indican lo que viene después. Es decir, el significado de la cruz claramente no termina con la cruz ni con el sepulcro. El significado de la entrega de Cristo trasciende y esa trascendencia, ese paso más, ese paso adicional, es el que nos interesa en este tiempo pascual. Concretamente, para encontrar las dimensiones simplemente asombrosas, las dimensiones impresionantes del amor que nos ha salvado. Porque luego ese amor que se manifiesta en la cruz de Cristo es el mismo amor que va a llegar a nosotros a través del don del Espíritu Santo. Estas últimas semanas del tiempo pascual nos van a hablar ese lenguaje, el lenguaje del amor, el lenguaje de la entrega, lenguaje de unión con Cristo, lenguaje de suplica por el don del Espíritu, lenguaje que nos ayuda para que nosotros descubramos en dónde está verdaderamente la misericordia obrando en nosotros. Porque una cosa es ver, y bendito sea Dios, una cosa es ver las maravillas que suceden en Cristo, pero otra cosa es ver que esas obras maravillosas son las mismas que transforman nuestro ser, son las mismas que transforman nuestra vida. De modo que todo aquello que es maravilla en Cristo es misericordia en nosotros. Todo aquello que es prodigio en Cristo es compasión en favor nuestro. Todo aquello que es asombroso en Cristo es ternura y abajamiento en cada uno de nosotros. Ese es el verdadero objetivo del tiempo pascual. El propósito del tiempo pascual no es simplemente que nos quedemos mirando hacia la grandeza de Cristo, mirando las maravillas de Cristo, que ya por supuesto es deleitable, sino para que entendamos que esa grandeza es sobre todo grandeza de un abajamiento, grandeza de una humildad, y que el mismo amor que a Él lo levanta del sepulcro es el mismo amor que se abaja para sacarnos de nuestras miserias y para llevarnos a nuestra plenitud. Ese es el propósito de estas lecturas del final del tiempo pascual. Y qué bueno entenderlo para ser oyentes verdaderamente atentos de los prodigios, de las maravillas que Dios obró en su Hijo y a través de su Hijo Jesucristo.